¿Qué tal señora? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Señora, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Nancy. ¿De qué barrio es usted, Nancy? De César y Parque. ¿Y qué le anda pasando? Y bueno, y ahora traje una nota para la Intendenta, porque me tiene una solución, de respeto de la cantidad de ratones, alacranes, por el vecino de mi casa que tiene. ¿En qué calle vive usted? Cerro Champaqui, 659. No queremos entre vecinos, de los 40 vecinos, que me han firmado la nota, queremos una respuesta. ¿Pero qué pasa? ¿No corta el pasto? Te acumula mucha mugre. ¿Y esto, digo, qué ha generado en el resto de los vecinos, que se encierren, me decía? Estamos viviendo encerrados, no podemos abrir las ventanas por el tema de estas, las lauchas, los ratones, y que solamente en nuestra casa. ¿Ha encontrado muchas ratas adentro de su casa? Yo por lo menos una sola nomás, pero el vecino del lado de mi casa es muy mucho. ¿Algún niño picado por algún alacrán? Por ahora no, hay muchos chicos que caminan de escaso, hay muchos alacranes, así que por ahora no, pero estamos evitando eso, pero nosotros queremos de eso. Hace dos años atrás ha ido Canal 2, pero no tenemos respuesta para nada. Y cuando estaba el intendente nuevo, nada. ¿Con Frisa tampoco? Nada. ¿La han atendido ahora en la municipalidad? Ahora sí me atendió la secretaria, así que me dijo que me iba a dar una solución, que me iba a llamar por teléfono, porque según ella decían que no podía entrar a la casa. Sí se puede entrar a la casa. Si él no quiere que le hagan la limpieza, pueden entrar, pueden entrar a la casa, porque en la Florida hicieron una limpieza de una familia. ¿Usted pide que la municipalidad intervenga? Que entren y limpien todo eso, porque él como mula mure, pero no la vende. Gracias.